La Mesa Amplia Nacional Estudiantil propuso una reunión de emergencia para el pasado fin de semana, en respuesta al anuncio del presidente Santos de retirar la reforma de la Ley 30 de Educación Superior, siempre y cuando el movimiento suspendiera el paro nacional. En la reunión, el estudiantado acordó poner tres condiciones para el levantamiento del mismo. Primero, el retiro efectivo del proyecto de reforma. Segundo, el compromiso del gobierno a construir una nueva reforma junto a estudiantes y profesores. Y tercero, la normal culminación del semestre académico. A continuación, el análisis estudiantil durante la más reciente movilización. El movimiento estudiantil en Colombia continúa manifestándose por todo el territorio colombiano. La toma a Bogotá y las diferentes movilizaciones que se realizaron en las capitales colombianas dan muestra de que los estudiantes continuarán alzando su voz de protesta. Hoy, 10 de noviembre de 2011, las calles colombianas fueron testigas de miles de personas que exigen sea retirado el proyecto de reforma a la Ley 30 y se construye un proyecto de ley como una propuesta alternativa y consensuada desde todos los actores implicados. Hoy, 10 de noviembre de 2011, se enmarca en la gran jornada nacional de protesta que a nivel nacional está adelantando estudiantes y padres de familia y trabajadores, comunidad en general en todo el país. Hoy hay gente marchando en Bogotá, Manizales, Medellín y en cada uno de los rincones de nuestra patria, movilizándonos contra la reforma a la educación del gobierno de Santos. En ese sentido, nuestra jornada se enmarca en esa gran toma nacional que se va a hacer en Bogotá. Desde acá, con esta marcha, apoyamos los estudiantes que están tomándose Bogotá. Hay 29 marchas en la ciudad de Bogotá en este momento, llegando a la Plaza de Bolívar. En Cali, unas 15 mil personas, entre ellos estudiantes, madres, padres, trabajadores, hombres y mujeres de todos los sectores, salieron a marchar, a cantar, a bailar por una educación digna, de calidad y financiada completamente por el Estado colombiano. Históricamente, los padres de familia han estado alejados de las discusiones, las luchas, las peleas y los sueños de nuestros hijos como estudiantes. Pero por primera vez en Colombia, a nivel universitario, por lo menos en el Valle del Cauca, hace unos 15 días decidimos conformar comités de padres de familias de las diferentes facultades, porque creemos que esta no es una lucha solamente de los estudiantes, es del conglomerado nacional, de toda la comunidad colombiana. Bueno, el compromiso no solamente de la central unitaria de trabajadores, de toda la clase trabajadora del Valle del Cauca, que está haciendo presencia hoy en esta importante jornada de movilización, es rechazando la expresión de chantaje del gobierno Santos, al pretender inducir a los trabajadores a que levanten la jornada de protesta, diciendo que a cambio de eso retiraría el proyecto de reforma a la ley 30. Otros consideramos que retirando la reforma a la ley 30 no se soluciona el problema de la educación pública en Colombia. Hay que tener en cuenta que ya hay unos planteamientos de los líderes estudiantiles, recogidas de las diferentes regiones y que en este momento están en la mesa nacional en Bogotá, y ninguno de ellos se ha tratado ni se ha solucionado. Por lo tanto, hasta tanto no se solucione de eso. Entre esos el compromiso indeclinable de no privatizar la educación pública estatal en este país, no dejaremos de acompañar la lucha que lideran los estudiantes y un sinnúmero de sectores sociales que hoy están ayudando a despertar el pueblo colombiano. Nosotros como CIES les decimos a los estudiantes de las universidades públicas de Colombia que estamos con ellos, que los apoyamos, que nosotros también luchamos por esto, porque sabemos que es nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que todos tenemos que defender lo que es de nosotros. Según los estudiantes, estos 27 días de paro nacional han sido para realizar mesas de trabajo donde han participado miles de estudiantes que quieren construir un modelo incluyente de educación para el pueblo. Pues el paro fue la herramienta que decidimos los estudiantes nacionalmente para pelear contra esta reforma que el gobierno ha presentado al Congreso. Es un mecanismo de presión que hemos adoptado desde la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes ante la coyuntura de la reforma a la Ley 30. El paro un poco ha sido un espacio de encuentro y de construcción de los estudiantes mediante un modo organizativo que ya hemos consolidado y es el trabajo por mesas. Nos hemos encontrado en mesas en diferentes escenarios y niveles. Mesas de facultades, de programas, interfacultades y de universidad, donde a grandes rasgos estamos llegando con propuestas a coordinar, a socializar y a decidir los puntos y líneas generales para la movilización de los estudiantes y las decisiones a llevar a los espacios organizativos nacionales. Es por ello que ante las palabras del presidente Juan Manuel Santos, explicando que retira la reforma a la Ley 30 siempre y cuando se levante el paro nacional estudiantil, argumentan que su pronunciamiento no es una garantía y explican que primero debe retirarse la reforma y luego construir la propuesta de educación donde participen todos y todas. El gobierno tiene que reconocer que ese retiro no es por benevolencia de ellos, sino porque este movimiento que lleva seis semanas en paro le ha venido exigiendo y lo ha puesto contra las paredes y se ha venido juntándose con otros sectores sociales inconformes de este país que están dispuestos a pelearse por una educación y que no aceptamos en estas condiciones las condiciones del gobierno que retira el proyecto, que estamos dispuestos a dialogar, pero una vez él retira el proyecto y vamos a dialogar es las garantías para la construcción de la propuesta alternativa que para nosotros tiene que construirse con la sociedad, con las organizaciones sociales, con la gente de los barrios. Toda la gente tiene que verse involucrada en esa propuesta y esa propuesta metodológica tiene que ser incluyente, democrática, amplia, participativa de todo el pueblo colombiano. Es que nosotros no levantamos el paro ante ningún mecanismo de presión malintencionado del gobierno y que nosotros seguimos resaltando que deben haber espacios con garantías dadas por el Estado para la construcción de una nueva propuesta de educación. Sin esos espacios y sin esas garantías nosotros no levantamos el paro nacional universitario. Con pancartas, globos, pitos, pinturas, disfraces y máscaras se realizó este carnaval que culminó en la plazoleta de San Francisco en las afueras de la gobernación con danzas, música y la alegría de los estudiantes y demás personas de los sectores populares que acompañaron la movilización.